Con Mariana nos conocimos en el proyecto de un matema poético para la causa artística y compartimos también con Catalina Segura, que había sido convocada dentro de los artistas vinculados a la música. Nos pareció que estaba bueno proponerle a Catalina que las activara. Para eso también pensamos en trabajar como cita la película de Blue Velvet para no sobredeterminar la poética de ninguna de las dos artistas y de ahí surgió un poco la idea. Y en relación a las piezas que seleccionamos, en ambos casos las dos piezas pretenden evidenciar una cuestión de estética o de belleza o de lujo si se quiere, pero a la vez atravesadas por una instancia violenta y para que eso sucediera era necesario que un cuerpo pudiera activarlas y así surge la producción audiovisual titulada El estilo de una caricia. Bienvenido.